Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de Cundinamarca. Región que progresa, vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, Región que progresa son las 10 y 25 del lunes 14 de febrero y les damos la bienvenida al sorteo 45-81 de su Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy jugamos un mayor de 3 mil millones, un mega seco de 200 millones, un supertunjo de 10 millones, cinco secos de 20 millones, 40 secos de 10 millones. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Atentos apostadores, porque acá está el número del feliz ganador, el número es 2-4-0-0 de la serie 0-80. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 2-4-0-0 de la serie 0-80. Delegada de la Secretaría Estital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.